Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Siéntese, señor Carjuiles, y dígame el motivo por el que ha venido a verme. Gracias. Antes quisiera hacerle una pregunta. Bien, digo usted. Hablo con Larry Rotter, el jefe de la sucursal del New York Times. Efectivamente. Pues vengo para hablar con usted sobre las relaciones que mantengo con algunos grupos anticastristas de la Florida. Larry Rotter se inclina hacia adelante en el asiento y se quita los espejuelos. En su rostro se advierte el interés que han despertado las palabras dichas por Luis Posada Carriles. ¿Se imagina la responsabilidad que carga al decirme eso? Tengo conocimiento de que en más de una ocasión usted no solo ha sido acusado de tramar sabotajes contra altos dirigentes comunistas, sino también de preparar actos terroristas en algunos países de Latinoamérica. Claro que sí, pero no tengo ningún miedo porque es la verdad. Nuestro objetivo no es matar a ninguna persona inocente, sino hacerle bastante daño a la revolución que encabezan Castro y sus dirigentes. ¿Esa usted de acuerdo en que grabe sus revelaciones y sean publicadas en nuestro periódico? Ya le dije que no tengo ningún miedo de manifestar las cosas que hacemos los que ansiamos una Cuba Libre. Larry abre una de las gavetas de su mesa de trabajo y extrae de allí una pequeña grabadora digital. La activa y la pone sobre el buró entre él y Posada Carriles. Bien, señor. Adelante. Dígame lo que tiene que decirme. Permiso, señor presidente Clinton. ¿Me mandó usted a llamar? Ni siquiera al escuchar los pasos del hombre al acercarse, el presidente norteamericano ha desviado sus ojos del documento que leía. Solo ahora, cuando éste le ha hablado, se para la vista del papel y mira al recién llegado con cierta aprehensión. Sí, señor Richard Núzio. Siéntese. Lo mandé a llamar porque, como usted fue el encargado de explicar las medidas que hemos tomado para disminuir el impacto negativo entre los líderes de la comunidad cubana, quiero que me diga lo que ha hecho. He tenido varios debates con los grupos de exiliados en Miami. Les he explicado que la política de su administración para con Cuba se puede resumir en dos palabras, presión y contacto. Explíquese mejor. Mire, presidente, para evitar el reproche por exceso de tolerancia con la revolución cubana y alejar a la Casa Blanca de la mira de la comunidad cubana, acusé a América Latina de complicidad con Fidel Castro. Muchos gobiernos latinoamericanos nunca dejaron claramente que desean promover una transición democrática. Me aproveché de eso y lo confesé en un debate en el Hotel Billmore. Manifesté lo lamentable que era eso. Me parece bien esa estrategia suya, señor Núzio. Es usted una persona inteligente. Noa Invalde fue escogido como asesor del secretario de Estado y mío para los asuntos cubanos. Gracias, señor. Bueno, ¿ya existe algún resultado de su trabajo con esos grupos en Miami? He logrado disminuir bastante su reacción de rechazo a las medidas tomadas por usted, pero debo continuar. Muy bien. Puede retirarse y manténgame informado. No quiero que este pacto migratorio con los cubanos me afecte las próximas elecciones de 1996. ¡Eh, René! Buenos días, amigo. Buenos días, Roque. René, ¿sigues molesto conmigo? ¿Molesto yo contigo? ¿Por qué? Bueno, el porqué tú lo sabes. ¿Te molestó que condenara ante la Casa Blanca el acuerdo migratorio convenido con Cuba? Roque, no te voy a decir que me gustó que hicieras tal cosa, pero en definitiva comprendí tu situación. Yo deseo que vengan Olga y mi hijita Irmita. A ti te conviene que ese pacto migratorio que firmó el presidente Clinton con Cuba se elimine. Y a mí, lo contrario. Por tanto, cada uno debe luchar por lo que le es mejor a cada cual. Me alegro que pienses así. En realidad me sentía muy mal pensando que te habías puesto bravo conmigo. Roque, tú has sido un buen amigo. Me has ayudado bastante. Yo no olvido las buenas acciones. Gracias, René. Oye, tengo una buena noticia que darte. ¿Qué noticia es esa? Ana Margarita y yo nos vamos a casar a comienzos del próximo año. ¡Vaya! Estás invitado a la boda. Gracias, Roque. Deseo que te vaya bien con esa muchacha. Parece una bella persona. Ana Margarita es especial, René. Especial. Sé que a su lado seré muy feliz. Oye, ¿ya leíste esto? ¿Qué cosa? Es un ejemplar del New York Times. Lo que dice aquí es candela. Actuaron como Roque, Manuel Hernández, René, Misael Montano, Carriles, Manolo Ramos, Richard, Fernando Conde, Larry, Jorge Echemendía. Grabación, Holguita Hidalgo. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejados amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar.